...el equipo de debates y de intercambio de ideas, eso no se estaba verificando. También recuerdo expresiones de nuestros dos últimos presidentes. La famosa frase de la política por encima del derecho, la frase de negocios son los negocios, y las dos me llevan un pensamiento bastante tiempo atrás que se le atribuye a Cicerón. Bueno, cuando, y aprovecho porque aquí se habló de la llegada de la nueva ciencia, de la perimotrónica y de la influencia que puede tener, yo creo que más negativa en estos últimos tiempos que positiva, Cicerón decía que la ciencia sin derecho, sin Dios, decía él, sin justicia, es astucia. Y creo que estamos viendo esos tiempos, donde la ciencia pretende sustituir al derecho, sustituir a la justicia, para obtener un resultado contrario a la justicia o al derecho. Yo me hago una pregunta muy sencilla, muy de las personas de estos días. ¿Ustedes pueden creer que un ingeniero, yo tengo una hermana que es ingeniera, pero un ingeniero en materia de computación es el subdirector de la Suprema Corte de Justicia? ¿Ustedes creen que eso es casualidad? ¿Por qué ocurre eso? Sabemos que hay una serie de programas de computación que están siendo introducidos a través del sistema judicial, vía Ministerio del Interior, Fiscalía General y Suprema Corte de Justicia, que responden a una sola empresa y que responden a una forma de matrizamiento de cuadrícula, en el cual los seres humanos son colocados como un simple individuo que carga información a ese procesador. La utilización de la tecnología como un mecanismo de dominio de las personas. Me voy más atrás todavía y hoy estoy leyendo incluso una biografía muy muy corta sobre la vida muy corta también de Mariano Moreno. Creo que José de Gil va a tener que escribir algo sobre Mariano Moreno, porque incluso hay una historia de amor en la vida de Mariano Moreno y creo que puede ser la pista esencial para escribir sobre este gran hombre que murió muy joven. Mariano Moreno, lo conocemos por su participación en la Junta de Mayo en 1810 y él muere en un viaje, hay quienes hablan que lo van a dar, que es Avedra lo manda a envenenar, con arsénico, y muere en 1811, prácticamente huyendo porque había generado una serie de problemas en Buenos Aires y ya había pasado a ser persona no grave. Mariano Moreno es quien nos dice en aquella presentación de su periódico, la Gaceta, el pueblo tiene derecho a saber, el pueblo tiene derecho a saber de qué se trata, el pueblo tiene derecho a saber qué hacen sus gobernantes, sus representantes. No alcanza con observar lo que hacen, tiene derecho a exigir respuestas y a exigir una conducta adecuada de ello. Y finalmente una frase que casi es de perurullo, pero que ustedes no van a entender a partir de que desarrollemos un poco esto del código. Nadie se investiga a sí mismo. Yo creo que recuerden esto, nadie se investiga a sí mismo. Recordemos otra vez a Montequiel y a la concentración del poder y a la desaparición de eso que decíamos de qué, de que el poder frena al poder. En cuanto al código, yo puedo adjetivarlo inicialmente, para que ustedes tengan una idea de cuál es mi misión crítica, es un código imperial, es un código inconstitucional, es un código inmoral, es un código caótico que nos lleva al caos y es un código muy costoso, muy caos. Quizás este sea su mayor obstáculo real en lo que de aquí queda a su puestación funcional. Y iremos viendo, a medida del desarrollo de las ideas, por qué se dan estas notas a las que lo hago referencia. Me voy a dedicar al choque de este código con la Constitución de la República. Y lo voy a hacer también desde un punto de vista histórico. El otro día leí un trabajo muy interesante de dos abogados jóvenes, la doctora Susana Farca y el doctor Fabián Piñero, que ponían la siguiente idea, que yo creo que es absolutamente ajustada a nuestra realidad jurídica. La Constitución es la dueña del proceso penal. El legislador, por lo tanto, son muy pocas cosas que puede hacer porque el dueño del proceso penal es el constituyente. El constituyente desde 1830 previó las reglas básicas del proceso penal y hoy lo que se quiere hacer es enmudir esas reglas básicas con una norma que se choca diametralmente con ese código por una razón muy sencilla, porque no se quiere modificar la Constitución. En Colombia modificaron la Constitución antes de establecer este nuevo proceso penal. Y se está lleno bastante mal también, pero modificaron la Constitución. Aquí lo queremos hacer sin modificar la Constitución. ¿Por qué? Porque decíamos antes, porque el pueblo tiene derecho a saber por qué se va a modificar la Constitución. Lo que no se quiere es que el pueblo sepa por qué se va a modificar la Constitución. No se quiere explicar al pueblo por qué es necesario modificar la Constitución. Y inevitablemente la modificación de la Constitución, cualquier modificación de la Constitución, exigiría en este tipo de reuniones, en este tipo de debates y de conversaciones. Les decía, yo divido las inconstitucionalidades y el conjunto de inconstitucionalidades de este nuevo código en tres grandes rúgulos o renglones. Primera cosa, este nuevo código que tiene una ley original, eso es una aclaración importante, tiene una ley original propulgada a principios del 2015, una ley que lo modifica a mitad de camino, un año después o menos de un año después, y tiene otras modificaciones menores que se le han introducido, entre ellas la prórroga de su vigencia, y finalmente ahora se están estudiando dos modificaciones más. Una que involucra el proceso de menores, 30 artículos, y otra que vuelve a modificar el código, incluso retrocediendo de esa modificación a mitad de camino, que tiene 60 años. Y se lo pretende poner en vigencia el primer año, cosa que yo dudo que se pueda llegar a introducir todas esas modificaciones. La de menores aparentemente ya se aprobó con la Cámara, bueno, sabemos que se está aprobando en Cámara de Senadores, en su momento el proyecto de este último, de 90 modificaciones que se dividió entre 60 y 30, venía propuesto de la Fiscalía de Corte, hubo una comisión que se había formado por representantes de todo el Poder Judicial, de la propia Fiscalía, de algún otro organismo. El Presidente Vázquez la rechazó, tuvo una razón lógica, ¿cómo vamos a estar modificando, haciendo 90 modificaciones de un código que tiene 400 artículos, 400 artículos, a poco menos de entrar en vigencia? Y dijo, no, no, no. Bueno, entonces, el Fiscal de Corte se la llevó a la Ministra, y la Fiscal se la llevó debajo del brazo, sin los papelitos, y lo tiró arriba de la comisión. ¿Y la comisión qué hizo? Con la voluntad de todos sus integrantes, con todos los partidos, con los tres partidos políticos mayoritarios presentes, tomó como suyo el proyecto, y lo presentó en la comisión. Para que ustedes vean, esta suerte de pensamiento único, al que hacíamos referencia, debería llamar la atención, que por un código, excita esa humanidad, yo diría que está feroz, es un entusiasmo, porque esto salga, salga o salga. Quizás la nota que le habíamos dicho del imperialismo, es la que esté definiendo esa humanidad, ¿no? Estamos haciendo servicios a una imposición que viene desde afuera. Si podemos, vamos a entender un poco más este concepto. Es decir, que el código se supone, aún con todo este núcleo de modificaciones, de idas para adelante, idas para atrás, idas zaparonianas, y retrocesos antizaparonianos, lo siguiente. Una transferencia de poder. Se transfiere el poder de los jueces, de los jueces de instrucción, se les quita el poder de instruir, de investigar, de hacer pruebas, de indagar, de dirigir esa fase inicial de un proceso penal, que es la de asunción del hecho criminal ocurrido, se les quita ese poder de instrucción de los jueces, y se lo transfiere a un organismo llamado ahora Fiscalía General. Esa transferencia de poder, para que ustedes la entiendan, yo siempre la refiero a un episodio histórico bastante interesante, allá en principio de la década del 90, cuando en Italia, la mafia y la política estaban siendo investigadas, en sus vínculos y en sus relaciones. Con aquellos dos jueces, por aquellos dos jueces de Sicilia, Paolo Borsellino y Giovanni Frascoglio. Incluso recuerdo un film de Hollywood, donde la traducción, era un film, perdón, corrido, era un film italiano, donde, había, había uno con franco enero, exacto, era un film italiano, traducido, para que los norteamericanos lo pudieran ver, y en ese film, estos dos individuos, que eran dos jueces de instrucción, y cuando uno los escuchaba, en italiano, escuchaba que eran jueces de instrucción, sin embargo, en la traducción norteamericana, se decían que eran fiscales. ¿Por qué? Porque los norteamericanos no entienden a los jueces de instrucción. Todo el proceso Sajón, se basa sobre otras ideas completamente distintas, a la figura de los jueces de instrucción. Pero fíjense que se hacía todo ese revoloteo y esa idea. Ahora, ¿por qué hago referencia a estos dos jueces? Porque estos dos jueces terminaron muertos, con sendos afectados a los ministerios, una diferencia de tres o cuatro meses. Investigaban las relaciones, de la magia con la política. Yo creo que ese fue un gran mensaje que se dio al mundo. Se dijo, no queremos más jueces de instrucción, porque si hay jueces de instrucción, no vamos a matar de una manera. Y el mundo empezó a cambiar y a hacer desaparecer a los jueces de instrucción. Y incluso a mi parte propia Italia, aparece el juez de Manipulí, y todo eso, con fiscales. Me consta que hay algún fiscal, Pietro Verde, si no recuerdo mal, el nombre de él, que hoy está pasando bastante mal, porque se quiso enfrentar a la magia y en determinado momento lo tiraron para un contado o alguno que está hablando en este momento. Esa transferencia del poder, el quitarle el poder al juez, susurparles, arrancarle el juez, el poder de instrucción a los jueces, viola los artículos 15, 16 y 22 de la Constitución. ¿Qué dicen los artículos 15, 16 y 22? Establecen lo que yo les decía, esas reglas mínimas establecidas en la Constitución que podemos decir, como dicen algunos juristas argentinos, que tenemos un proceso penal constitucional, una columna, un esquema del proceso penal que no puede ser alterado por una norma de arranque inferior, como es un código de procedimiento penal. Los artículos 15, 16 y 22 de la Constitución se corresponden con los artículos 113, 114 y 115 de la Constitución de 1830. No tuvieron prácticamente modificación en sus textos. Lo notable es que en la Constitución de 1830 estaban seguidos y entonces claramente se veía el diseño de la Constitución. Proceso inquisitivo, una etapa inicial donde el juez instruye, es el dueño de la investigación, es el que recolecta las pruebas, es el que toma la decisión inicial y someterlo al individuo proceso, es el que decide su prisión preventiva o no. No aparece el fiscal. En los artículos 15 y 16 que marcan esa primera etapa no aparece el fiscal. Aparece sí el defensor, pero el fiscal no se menciona. Y en el artículo 22, que en aquel momento era el 115, que le seguía el 113 y 114, donde se dice que el juicio criminal empezará por acusación de parte o de acusación pública. Allí sí inicia la segunda etapa, el juicio penal, lo que los abogados llamamos el plenario, el juicio criminal, como dice exactamente la Constitución. claramente nuestra Constitución establece un proceso inquisitivo en nosotros. A eso le tenemos que sumar el artículo 27 de la Constitución, que ahora se está haciendo bastante olvidado por unos cuantos, en el cual se establece que la prisión preventiva es la regla. En todo inicio de un proceso penal, con un procesamiento, la prisión preventiva es la regla, que se transforma en regla preceptiva, es decir, en regla sin excepciones, si el delito es de penitenciaría, es decir, si el delito está entre aquellos que tienen como pena mínima los dos años de recusión, los dos años que son famosos, los dos años de penitenciaría. Y que pondrá excepción, y que podrá, sí, encarcelarse, si no tiene ese mínimo de esos dos años. Pero la regla es la prisión preventiva, no lo que se acaba de decir, en el estudio del fiscal del corte, diciendo que es poco menos que la prisión preventiva y constitucional. Es un paráquil grande como una casa. Te voy a hacer una pregunta para que sigas con el tema. ¿Cómo no? Ah, bueno, como dijiste, que me interrumpiera. Todo, todo. A lo que estás diciendo, la segunda respuesta va a tener que ser eso que dejaste en el aire que a mí me intrigaste. Que, bueno, que el estar de acuerdo con todas las fuerzas políticas y ese entusiasmo por aprobar todo este tipo de cosas, a ti te genera la sensación de que estamos haciendo a los maldados. Eso no lo vas a contestar después. Pero, en este caso, creo que a la gente le puede interesar esto que estás diciendo, de la eliminación preceptivamente de la prisión preventiva. Y la discrecionalidad que se le da al fiscal que parece colisionar totalmente con la obligatoriedad del derecho penal, ¿cierto? Con estas dos cosas, ¿el ciudadano va a estar más seguro o más inseguro? Yo creo que nosotros vamos a ir a un sistema donde va a haber más gente presa. Y entonces mucha gente va a decir, ¡ay, no, ya! Más gente presa. Y muchos van a decir, bueno, si hay más gente presa, poder pagar piñeros presos, con violadores presos, yo creo que va a haber más gente inocente presa. Incluso más, una de las tesis que se está teniendo de sostener a partir del articulado bastante confuso de este código, es decir, lo que es bastante confuso, es que para decretar la prisión preventiva de una persona, es decir, en esa fase inicial donde todavía se está investigando su responsabilidad, no va a ser necesario hacer prueba. Cuando el artículo 15 de la Constitución dice que necesaria la primera prueba para que una persona sea sometida a un proceso o a un inicio de un proceso. Ya vamos a llegar a algunos de los aspectos para entender un poquito más esto. Esa transferencia de poder, entre otras cosas, lo que supone es ir a hacer un mecanismo de poder único de concentración de poder. Le estamos sacando a los jueces el poder de instruir y vamos a decir esto que parece muy obvio y que en alguna medida pretende ser contra de sí. Los jueces son poder judicial. Si son poder judicial tenemos que partir de la base que son terceros y parciales, que no pertenecen a un poder que pueda tener interés sin que determinados hechos de violencia se resuelvan de una manera u otra. Me dirán, eso es teoría. Hoy vemos jueces con la camiseta puesta, jueces con la cancha fechada. Sí, es cierto. Pero vamos a hablar del punto de vista teórico si le sacamos a los jueces el poder de instrucción y la agotación le estamos quitando al tercero y un parcial es el inicio del proceso y se lo estamos dando a una parte que ahora vamos a analizar quién es esa parte. Insisto con la idea de dicharte, nadie se investiga sin, recuerden ustedes eso. Segundo renglón de inconstitucionalidad, algo de lo que yo me preguntaba. Junto con el nuevo código se han dictado dos leyes por lo menos que refieren al funcionamiento de la fiscalía. Incluso más, se ha dicho, para que el nuevo código funcione tenemos que cambiar el funcionamiento de la fiscalía. Tanto que yo he llegado a este triste razonamiento, ya no importa si el nuevo código se pone en vigencia porque para muchos ya se obtuvo el botín que fue modificar el funcionamiento de la fiscalía que supone que concentración de poderes superpoderes. Inconstitucionalidad, uno de los elementos de la fórmula del señor Keita. ¿Qué es lo que sucede aquí? En alguna vez tú vi que yo hice el famoso juego de la mosqueta. Con estas dos leyes, la ley de creación de la fiscalía general y la ley por la cual los fiscales pasaron a estar con una ley orgánica nueva sometidos a instrucciones, yo la defino como una especie de, y alguna otra disposición, la defino como una especie de juego de la mosqueta. Los fiscales estábamos donde? Estábamos dentro del Ministerio de Educación y Cultura, dentro del Poder Ejecutivo. Esto obedece a una razón histórica, cuando los fiscales son incorporados a la Constitución en el artículo 7, lo que es hoy el artículo 168, el número 13, fue en la Constitución de 1924 cuando, en ocasión en la cual se discutió si los fiscales tenían que pertenecer al Poder Judicial o al Poder Ejecutivo. Había los fiscales desde ya desde 1828, había fiscales de antes del nacimiento de Portugal como país. Existía esa, estaban los fiscales y existían los fiscales. Pero, a lo largo de todo el siglo XIX, había fiscales que respondían al Poder Judicial, otros que respondían al Poder Ejecutivo, porque ahí se tuvo que resolver el problema. Y se resolvió con una fórmula de transacción. Los fiscales van a estar dentro del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque la función del fiscal, el ejercicio del Ministerio Público es una función propia del Ejecutivo. Pero van a estar con estas características designadas a propuesta del Poder Ejecutivo con una veña de tres quintos de los integrantes del Senado para que no pudieran ser fiscales del Gobierno Conturro o fiscales del Partido del Gobierno Conturro. En esa misma disposición constitucional se elige una expresión muy clara. Se habla de fiscales en plural letrados de la República. Con lo cual se pretende distinguir incluso la otra figura que existe que son los fiscales de Óbida porque son una suerte de asesores del Poder Ejecutivo pero que son designados directamente por el Poder Ejecutivo. ¿Qué significa esta disposición? Bueno, significa que los fiscales tienen que ser intermedientes, individualmente intermedientes. ¿Qué significa esta disposición? Además, hoy una cosa muy evidente que la Constitución no habla de Fiscalía General. Esto de la Fiscalía General es un invento del legislador contra lo que establece la Constitución. Para establecer un mecanismo de Fiscalía General había que modificar la Constitución también. Y ya les expliqué por qué no se hizo o no se ha debido modificar la Constitución. Estamos en la Constitución como incumplimiento de la Constitución estamos dentro del Ministerio de Educación y Cultura lo más estuvo dentro del Ministerio de Justicia aquel conocido del pasado. ¿Qué se hizo? Se nos sacó mediante una ley y se nos colocó en un servicio descentralizado. ¿Bajo qué propaganda se nos sacó? Ah, van a tener más autonomía. Al pasar a ser un servicio descentralizado van a tener más autonomía. Lo cual es falso. Primera cosa es falsa. Primero, ¿qué autonomía tiene hoy OCE respecto del Poder Ejecutivo? ¿Qué autonomía tiene el cabo? ¿Qué autonomía puede tener cualquiera de los entes autónomos o servicios descentralizados? Además, la Constitución establece el mecanismo donde están las riendas muy fuertes. El Poder Ejecutivo puede observar el directorio del Servicio que se descentralizaba en el 1798 puede observar hacer rectificaciones hasta remover a los directores. Claro, hubo un constitucionalista que fue a arreglar y comentar las cosas el doctor Gisoperrán y dijo si quieren violar la Constitución hay que establecer en la Constitución una norma interpretativa que digan que esto no es violar la Constitución lo cual es la norma de la Constitución. Y esa norma está, se salió el cuarto de la Ley de Creación de la Ficaría General. Nos pasaron un servicio descentralizado con la mentira esa de que tenemos más autonomía pero eso sí ya en la propia Ley de Creación de la Fiscalía General pero más claramente en la Ley de Orgánica establecieron un sistema como se dice de unidad y verticalizado. Se eliminó la independencia individual se eliminó el plural de fiscales detrados de la República y se pasó al singular un fiscal general. ¿Y nosotros qué son? Los otros son fiscales delegados en Colombia se lo llama así sistema de fiscal general y fiscales delegados sometidos a instrucciones. Pero después la mosqueta no termina en determinado momento salen los protocolos de actuación conjunta con la policía. Los fiscales abrazados con la policía ¿Por qué? Porque el nuevo código habla una cosa increíble yo creo que si Arlas acá uno fue alumno de Arlas en su momento yo ya lo conocí de veterano pero Arlas que discutía la constitucionalidad o no del presupuesto si Arlas hubiera visto que los fiscales van a ir a hacer proceso penal a las comisarías creo que se hubiera escandalizado. Pero el código habla de función de la policía en el proceso. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué parte del proceso penal se va a hacer en las comisarías? En las zonas pero dependencias administrativas dependientes del Ministerio del Interior. Esto es el nuevo pase del juego de la mosqueta. Volvimos al Poder Biblio no al Ministerio de Educación y Cultura y no con independencia sin independencia pero volvimos al Ministerio del Interior bajo la éxida del Ministerio del Interior. Es más se acaba de dictar la instrucción general número 2 ya vamos por la 13 ahora se viene a las 4 de la 4 de la ideología de México. Te digo para que sepas que nosotros no nos escapamos tampoco. Pero la 2 a la que me estoy refiriendo ahora es los fiscales en el despacho sentados junto al comisario haciendo procesos de la ley. Volvimos al Poder Biblio. Se va a que el mal que la gente dice. Exacto. Esto también supone modificar el 160 contradecir el 168 número 13 contradecir el 197 y 198 artículos que tienen su origen en la misma Constitución de 1924 igual el 168 número 13 con lo cual se marcaba una coherencia muy grande pero se violan también en los artículos porque jamás la fiscalía pudieron estar en un servicio descentralizado con esta actividad. Pero además se violan el artículo 19 de la Constitución y allí es que estuvo en su momento con cierta timidez pero lo planteó en una de las discusiones de estas leyes fue el diputado Ovejo Marquez él dijo le dijo a unos fiscales que estaban presentes en la asociación de fiscales que tenía unos fiscales que yo no integro pero le dijo que él tenía un poco de temor que esto pudiera ver al artículo 19 de la Constitución los juicios por comisión sí claro claro que ver al artículo 19 los juicios por comisión sabiamente la Constitución no habla de los jueces por comisión sino de juicios por comisión porque si usted concentra el poder en un órgano llamado Fiscalía General le usurpa el poder a los jueces de instrucción y se lo da a esta Fiscalía General le da superpoderes a ese individuo fiscal general para mandar a sus fiscales por lo cual elimina la independencia técnica de los fiscales usted decide yo lo digo descarnadamente decide ese individuo decide quién va preso y quién no va preso en forma monopólica en forma de superpoderes y bueno dejemos un poco el tema de la responsabilidad anecdóticamente les digo que mis colegas del premio de los fiscales están muy preocupados con el tema de la responsabilidad están buscando seguros ¿por qué? porque va a haber muchos precios procesados precios inocentes ¿por qué? porque van a tener que llevar a procesar gente a meter presa gente sin prueba la prueba la van a hacer después tres o cuatro meses después la víctima de la rapida de la violación va a ir a declarar tres o cuatro meses después de hecho se va porque también hay otra cosa muy importante que aprovecho para me echar en el tipo encachado las audiencias que tanto resulta que ayer cuando de ayer tuvimos un juicio público por un tema de un periodista y una funcionaria pública que el juez mandó sacar un pedista para afuera porque no tenía lugar físico es un proceso que es público porque el proceso de información y por medio de prensa es un proceso público y lo sacó para afuera porque no tenía espacio físico y dice que las razones jurídicas ahora vamos a ir un proceso que tenga un proceso penal que sea público con el no digo público con entrada del público público pero secreto no 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 secreto nada secreto va a ser en la comisaría ahí sí ahí incluso vamos a estar rozando de las famosas requisas secretas del artículo 22 que están prohibidas en la constitución porque no hay juez en esa investigación en la comisaría no hay juez presente no pero vamos a ir en un proceso público se pretende ir a un proceso público donde tiene derecho a ingresar la familia de la víctima y la familia del victimario pero además en un proceso donde el imputado tiene que estar permanentemente presente en sala y entonces eso supone que los testigos la víctima con todos los demás que tengan detrás mantienen que declarar mirándole a los ojos el individuo es cierto hay una disposición que establece que si el testigo o la víctima se encuentran intimidados tendrán derecho ¿cómo es que dice? a la existencia de un monotáctomo ahora en una sala la teoría del biólogo yo le llamo la teoría del biólogo porque los biólogos pasamos más fácil no sé si son más caros los biólogos o los capuchas pero de alguna manera van a tener atrás ahora si en la sala no hay espacio para que más de 3 o 4 personas van difícil para que en un hombro pero yo no quiero más caros bueno les decía se dio el artículo 19 de la Constitución que prohíbe los juicios por comisión es decir aquellos juicios en los cuales se elige el juez para el caso concreto esa es la famosa teoría que se enfrenta a la del juez natural que el juez debe preceder a los hechos para que no haya una elección desde el poder de cómo se quiere resolver el asunto eligiendo el juez pero acá no se elige el juez acá se elige el fiscal y el fiscal es el que tiene la llave para llevar el asunto al juez o no llevarlo es una suerte de palanca que va hacia adelante y que va hacia atrás y que de alguna manera la estamos viendo como ya que está funcionando ¿no? podemos citar muchos casos para el asunto para el asunto Gracias.